Miras al censo a realizarse el año 2024. Para nosotros es muy importante que haya una socialización, que haya un trabajo de todas las instituciones y más que todo de nuestras organizaciones sociales. Por su parte, las organizaciones sociales manifestaron que harán conocer sus propuestas. Por supuesto que sí, para nosotros es muy importante hablar del censo, hablar de los límites. Sabemos que la Comisión Técnica va a visitar la ciudad del Alto, pues nosotros vamos a escuchar el tema técnico respecto al censo y evidentemente también nosotros vamos a poner nuestras propuestas.